Otra carrera más, pues invitar a todos los ciclistas, tanto de urbanos como los de, sobre todo los de montaña, porque se necesita bicicleta de montaña, va a ser en San Pedro, este domingo 13 de marzo, los esperamos, van a ser 25 kilómetros para los urbanos y para el resto de las categorías, lo que viene siendo principiantes, intermedios, juveniles, avanzados y expertos, van a ser 50 kilómetros, pasan más de 15 ejidos, donde la gente se emociona mucho y sale ahí a echarles porras, va a haber bastantes abastecimientos, como siempre, bien marcados para que nadie se pierda. ¿Cuántos competidores al momento? Mira, estamos esperando alrededor de 180, yo espero que más gente se pueda inscribir para llegar a los 200, esa es nuestra meta, pasar los 200. ¿Cuál va a ser el circuito que van a dar? Mira, vamos a salir de la plaza de San Pedro, de ahí agarramos hacia mano derecha rumbo a Tacubaya, es el ejido Tacubaya que ya está pegado a los cerros, ahí todas las categorías van a subir ahí al cerro, es un circuito chiquito de terracería de vereda y de regreso y son 50 kilómetros, son los que más distancia hacen. ¿Dónde están las inscripciones? Ya las inscripciones están en todas las bicicleterías de montaña, que vienen siendo, por ejemplo, en Lerdo, Sport Bike, Comarca Bike, Garnier, en las dos, Independencia e Ibero, Rock Bike y One Sport, en todas las bicicleterías pueden encontrar las inscripciones, así que inscríbanse ya. Muchas gracias. Gracias.